Yo salgo del grupo Explosión para pertenecer a los hermanos Rosendo. Y esos grupos eran a nivel underground, esos grupos eran como de discoteca, de clubes, ¿verdad? ¿Ya tú estabas en la opción de las 12? Sí, ya está. Cuando fuiste al Madison. Johnny Poesang me dice un día, vamos a hacer algo diferente. ¿Tú te atreves? ¿Tú hablas como árabe? Pero claro, ¿y cómo yo no voy a hablar ni cómo los árabes? Ay, pero tú eres el hombre mío, ya, no tengo más nada que hablar. Yo me atrevo a pensar que ese fue uno de los segmentos que más se ha pegado a nivel de lo que es la televisión. En la República Dominicana. Vienen los árabes de la opción de las 12. Y estábamos pegados casi todos. Estaba pegado para Chulí, la banda loca, el ñame. Gómez Díaz me dice, mira, di eso. Yo le dije, señor Gómez se me puede traer problemas a mí. ¡Hazlo! Veo que a los dos días me llega una demanda de 51 millones de pesos para los árabes. En especial para el señor Jesús María Núñez. Cuando yo veo esto, mami dice, a nosotros no nos sacan por la puerta de atrás los tipos esperándonos con machete en ese tiempo para picotearnos. Pero un segmento arriesgado y más para la época porque ahora cualquiera dice cualquier cosa, pero antes no, poco le pasó. Como todos ustedes saben, soy amante del humor. Y damos el inicio formal a esta serie recorriendo por los personajes, los actores, pero también los seres humanos que marcaron nuestra generación en los 90, en los 2000, con estos programas de humor, como por ejemplo la opción de las 12. Aquí está con nosotros Jesús María Núñez, mejor conocido como Chucky Núñez, con el aplauso del público presente. Oye, hacía tiempo que yo no veía mi nombre completo en los medios de comunicación. A mí no para un regaño de tu mamá. Ya lo sabes, sí, mi mamá cuando se esquillaba, ¡Chu, Jesús! Y yo decía, ¡ay, qué guapa! ¿Y cómo de Jesús se deriva Chucky? Porque tú sabes que casi siempre todo el que se llama Jesús le dicen Chucky. Entonces en esos tiempos parece que mi papá quiso completar el nombre. Dijo, pero ponle Chucky para que se vea más bonito. Y de ahí empezó la gente a acostumbrarse con eso del nombre de Chucky, 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 Chucky. Hay mucha gente que piensa que la película del muñequito esto es malo. La tradición es de que ponme. Pero tú no eres malo. Pero la gente pensaba así porque yo era travieso, yo era muy travieso. Yo era muy travieso cuando el muchacho. ¿Cuando chiquito? Cuando muchacho, yo di mucha trompa. Ah, sí, yo muchachito que me venía por el audio y que hablaba, pero tú estás loco, yo le daba su trompón y su trallón también. ¿Y que bullying no? No, 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 cero bullying. Eso ahora que yo no estaba ya de esta edad que tú puedes aguantar cualquier persona que te diga cualquier cosa y tú le dices, no, está bien, que el Señor te bendiga, pero ¿por qué no me la decía cuando yo era un muchacho? Bueno, Chucky, ¿cuándo sales de Cotuí y cómo te conectas con el humor? En esos de los años 1985, 86, yo pertenecía a unos grupos cómicos de esos entonces, que era el grupo Marcelino Vega, el grupo, ¿cómo se llamaba el otro? Ah, los Pica Pica. Luego alguien allá llamado Flor Macina, me veo un día porque yo sembraba arroz, el arroz que se comía tu papá y su mamá y tu mamá en el 92. Era yo que lo sembraba. No, no, la gente de aquí de la capital, en San Juan sembraba nuestro propio arroz. Sí, sí, pero yo sé que aunque sea una libra te llegaba allá. Aunque sea una libra te llegaba porque se importaba o se exportaba, no sé. Pero Cotuí es de los grandes productores de arroz, también junto con San Juan. Claro que sí, entonces yo te sembraba todo ese arroz. Que resulta que un día un señor llamado Flor Macina, que Dios lo tenga en la gloria, me dice, tú muchacho bonito, el color tuyo no da para tú estar metido en una finca y además tú sabes hacer comedia, vente para la capital, muchacho, engañar borracho y coge para allá que nadie sabe. Yo digo, pero ¿para dónde cojo? La única hermana que yo tenía estaba casada con un señor ahí, pero la casita donde vivían era solamente una habitación y la salita y todo se hacía ahí dentro de la misma habitación, estaba la cocinita que se usaban antes, yo no sé si tú te acuerdas, que eran las estufas que eran de tres hornillas y entonces cuando ella me ve que yo llego con un voltico en la mano, me dice, perdóname Chucky, ¿y qué tú buscas aquí? Yo le dije, yo vine a quedarme porque yo de alguna manera tengo que ser alguien, mi sueño es ser un actor de la televisión, pero mira muchacho, ¿y qué a dónde yo te voy a tener aquí? A mí no me importa, yo sí tengo que quedarme en ese mueble ahí, yo me quedo. La cuestión es que yo quiero que tú me des el frente en este momento que yo lo necesito. Ella no sabía qué hacer porque lo que había era un solo mueble y la cama donde estaba ella con su esposo. Wow, ese mueble yo sé que tiene mi nombre porque inclusive cuando tú te acuestas mucho un mueble de aquellos tiempos tú le haces un hoyo con los glúteos y la hermana mía me decía, ahí dice Chucky en ese hoyo, que me recuerdo yo que cuando ella lo vendió, el tipo que se lo compró le dijo, pero ven, ¿y quién era que dormía ahí que le hizo ese hoyo? Imagínate. ¿Duraste mucho con ella ahí? Sí, yo duré como unos seis o siete años. Ahí es donde ella me lleva a un programa que tenía Roberto Salcedo y el difunto Pololo y María del Carmen Hernández. Ella era, primero era bailarina, luego fue modelo y por ahí se fue. Luego hasta presentadora fue. En el programa que se llamaba El Calientísimo del Nueve, no sé si tú te acuerdas. Lo he oído mencionar. En El Calientísimo del Nueve. Había un concurso y se hacían concursos. La hermana mía me dice, Chucky, como tú eres un tipo tan fresco, métete ahí que nadie sabe. Yo, ¿para dónde voy yo? Métete ahí. Bueno, llegamos, me metí al concurso, hablé con Roberto, le dije, déme un chancecito que yo vengo de un campo y yo quiero nada más que la gente me vea. Si quieren no me den premio, yo nada más quiero participar. Bueno, pues, hazlo ahí. Bueno, yo gané el concurso. Mira cómo es la cosa. Gano el concurso y veo que ya empieza la gente como a hablar un poquitico dentro del estudio. Y Roberto me habla y me dice, ¿tú has hecho teatro alguna vez? Yo le dije, sí, allá en mi campo. Me dijo, porque veo como tú te comportas. Un muchacho que viene supuestamente del campo, como viniste tú, y yo te veo a ti como con tanta confianza, no le tienes miedo a las luces, no le tienes miedo a las cámaras ni nada. Y yo, bueno, yo vine a ver si alguien me da una oportunidad. Roberto habla con Pololo. Pololo le dice, bueno, pero pregúntale qué él sabe hacer. En ese tiempo yo escribía. A mí siempre me ha gustado escribir. Y le digo, bueno, yo a veces hago chistes y lo escribo. Pololo me ha dicho, tráete uno o por lo menos dos mañana. Nosotros te vamos esperando acá. Yo me voy contento. Le digo a la hermana mía, bueno, mami. Con Dios por delante, yo creo que sí, lo vamos a lograr. Me dijo, bueno, vamos a ver. Llego con mis dos libretos, se los muestro a Pololo. Pololo le agarra y dice, Roberto, pero están chulos, te corto. Y son tuyos, de verdad. Yo le digo, sí, nosotros lo hacíamos en el grupo de comedia que teníamos, el grupo Marcelino Vega, y a la gente le gustaba. Dice, pero usted no lo quemaron mucho. Y le digo, no, no, porque era en el campo. Nosotros lo hacíamos. Ah, no, está bien. Y se lo da a Roberto. Y hacen lo que yo le escribí. Y a partir de ahí me quedé casi por un año escribiendo dentro del programa. Y ahí fui conociendo, fui conociendo, fui hasta que, si llego, caigo a la historia en donde conozco a Miguel Céspede, a Fran Suero, que Dios lo tenga en la gloria a mi hermano, que él sabe el amor que yo le tenía y que le tengo todavía. William Grullón y por ahí. Ellos tenían un grupo llamado el Grupo Explosión, muy famoso. Pero antes del Grupo Explosión, en El Calientísimo no salías de actor, solo escribías. No, solamente escribía y a veces participaba en los concursos. Y tuviste el privilegio de conocer a Pololo. Pues Pololo era mi... Óyeme, yo nunca voy a olvidar lo que ese señor hizo por mí. Porque el mismo Roberto, como que... Pero él no. Porque él era muy... Ven, ven, vámonos. ¿Y te pagaban, Chucky, por eso? No. ¿Qué me van a pagar en ese tiempo? Ellos lo que decían era... ¿Tienes algo para comer? Y yo les decía a veces, no. Y me daban a veces 100 pesos, 50 pesos. Cuando ese tiempo, 50 pesos era mucho dinero. ¿Algunas personas no te vinculan con el Grupo Explosión? Ya ellos estaban formados cuando tú los conociste. ¿Cómo conociste a Miguel Cepeda? No, la historia... A Miguel Cepeda yo lo conozco con un grupo llamado Los Pica Pica. Que me lo presenta un muchacho que trabajaba... Que era el dueño del grupo. Y él me conoce y me ve dentro del Calientísimo del Nueve, que yo era muy frequito. Y me dice, ¿te gustaría estar en un grupo? Y yo tengo que llamar Los Pica Pica. Y yo le dije, vámonos. Yo estaba como la prostituta. Y tú sabes que las prostitutas no niegan nada. Así estaba yo. Bueno, vámonos. Me presenta a ese muchacho, Miguel Cepeda. Feíto en ese tiempo, porque está bonito ahora. Porque el que tiene dinero se arregla. Y yo veo este carajito rarito, que viene de un campo, pero ya... Con su nariz. Con su nariz. Y feíto, Miguel estaba... Él lo sabe que Miguel estaba medio feíto, porque estaba pobre. Y tú sabes que el pobre es feo como quiera. Nosotros los pobres somos feos como quiera. Y veo que me dice, te quiero presentar a ese muchacho. Cuando yo veo que el Miguel me saluda y de una vez, de que me da la mano... ¿A ti te ha pasado que alguien te da la mano y tú sientes como esa energía positiva? Eso pasó conmigo. Cuando yo le doy la mano a este muchacho, que le veo su carita, que le ponemos y dice, hola, hola como... La vocecita de él. Hola como tú estás. Y yo le digo, oh, Julio. Y este tipo, me dice, ese muchachito es uno de los mejores humoristas que hay a nivel de lo que son los clubes en los barrios. Yo dije, no, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer un dúo. Entonces, luego ahí que me presenta a Fransuero, me presenta a William Grullón, a otros que decían Roberto... A nivel de clubes primero, antes del grupo de profesión. No, pero que déjame decirte, Miguel, nosotros íbamos a los clubes y teníamos unos personajes que era... ¿Cómo era que se llamaban? La cuestión era que todo lo que yo le decía, él lo decía al revés. Y a la gente le gustaba tanto la vocecita de Miguel y el estilo de él, un tipo fresco. Entonces, yo era quien le pichaba la pelota para que él la sacara. Porque desde que yo lo vi, yo dije, no, pero es el hombre mío. Nosotros éramos como una especie de como de Jerry Lewis y Dean Martin. El verdadero humorista de ese dúo era Dean Martin, pero Jerry Lewis era el tipo que le pichaba la pelota y la sacaba. Nosotros éramos eso. Entonces pasa, sucede... ¿Cómo se da el grupo explosión entonces? Sí, yo formé, yo duré muchísimo tiempo en el grupo explosión. ¿Desde el inicio tú estabas en el grupo explosión? Desde el inicio yo estaba. Entonces, éramos siete el grupo. Oh, porque yo lo recuerdo con tres. No, éramos cuatro. Cuando tú lo recordaste, éramos cuatro. Lo que pasa es que yo salgo del grupo explosión para pertenecer a los hermanos Rosendo. ¿Qué diablos te pasa? Le pregunté. Nada, viejo, que anoche tuve una pesadilla horrible, abracadabrante. ¿Qué fue lo que soñaste? Uh, una pesadilla espantosa terrible. Soñé que era un lápiz. Pero, hombre, eso no es una pesadilla. Eso es un simple sueño. Yo también he soñado 20 veces que era un lápiz. Sí, pero a mí me estaban sacando punta. Ok, entonces se arma estos dos grupos. Estos dos grupos, porque los Rosendo, él tenía otro compañero que venían desde cuando el show de los creadores de imágenes. Que eso era, eso era lo máximo, los creadores de imágenes, eso era donde quiera, lo que era el yemayá y todas esas discotecas que eran famosísimas en aquel tiempo. Ellos participaban. Que resulta que Juni Rosendo se separa del compañero que tenía, tremendo humorista muchacho, pero parece como que no se entendían. Juni va a ver un show que tenía el grupo explosión en Candy Disco de la San Vicente de Paul, muy conocida, muy recordada. Vamos William Grullón, Miguel Céspedes, Fransuero y voy yo, que de los siete nos quedamos nosotros cuatro. Juni, que necesitaba un compañero, ve la actuación de nosotros en el escenario, en donde todo el mundo nada más decía, ¡Wow, pero estos carajitos sí son buenos! ¡Wow, qué estrella! Pero Juni está calculando a ver cuál de los cuatro él iba a elegir para ser el dúo. Le dice a Miguel Céspedes, porque fue el que lo vio como más cómico. Y Miguel Céspedes le dijo, te digo lo que hay, el tuyo es ese que está ahí, me señala a mí. Y Juni Rosendo dice, no, pero tú eres el que me cuadra. Miguel Céspedes le dijo, el hombre tuyo es el que te hace el dúo a ti, porque me lo hace a mí y se lo hace a todos los que estamos aquí. Yo sé que tú necesitas una persona que te tira la pelota, él te la tira. Bueno, está bien, me llama, me dice, ¿tú crees que podemos hablar mañana? Y yo le digo, vamos, nos fuimos. Me habla del proyecto de los hermanos Rosendo. Pero antes de eso, nosotros éramos muy respetuosos porque teníamos un juramento, era que si uno de nosotros cuatro progresaba, ayudaba a los otros tres. Eso fue un juramento que hicimos y nunca se olvidó. Todavía está el sol de hoy, cualquier problema que uno de nosotros tenga, de los que estamos vivos, de ese grupo, nada más tenemos que llamar o que uno de nosotros se entere que tenemos problemas o alguien tiene problemas. De una vez resolvemos. ¿Qué resulta? Para seguirte la historia, acortarte la historia ahí, cuando Juni me dice, vamos para que haga el dúo conmigo, yo primero me reúno con ellos tres y le digo, muchachones, yo no quiero dejarlo, pero se me está dando la oportunidad de, qué sé yo. Porque los Rosendo eran más famosos que el grupo Eplosión para la época. Claro, el grupo, los hermanos Rosendo era uno de los dúos más reconocidos en esa época. Eplosión estaba disparando, pero todavía estaba chiquito, estaba en clase A. Una cosa, Chucky, esos grupos eran a nivel underground, esos grupos eran como de discoteca, de clubes, ¿verdad? No es que estaban en televisión y radio. No, 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 televisión aún todavía no. La televisión surgió de esos grupos, los hermanos Rosendo. Cuando nosotros, mira la historia corta que te voy a contar, los hermanos Rosendo, ¿tú te recuerdas de Nelson Cava? Uno de los mejores directores de televisión que ha existido en la República Dominicana. Lo mencionaba mucho, sí. Claro, era uno de los máximos. ¿Qué resulta? Que Nelson Cava está en una discoteca en la Venezuela y nos invitan a mí, a Juni Rosendo, a hacer los hermanos Rosendo ahí, el dúo. A la gente le encantó de que salimos, porque salimos pepinillos, porque esos muchachos siempre le encantaron. Eso, él dice que la vestimenta es la mitad del pleito. Cuando nosotros salimos, Nelson Cava que está chiquiando, dice, wow, pero ya estos dos muchachos sí están bien. Entonces, ¿qué resulta, mi amor? Que cuando Nelson Cava nos ve, dice, ¿qué van ustedes a hacer el martes? Y yo le digo, me dice Juni, no, no sé, vayan a Caribe Show, súper pegado en ese tiempo Caribe Show, que le hizo la competencia al show del mediodía. Pues nosotros dijimos, ¿qué? Vayan el martes a Caribe Show, que yo le voy a dar, aunque sea cinco minutos, para que ustedes me hagan un tema ya. Oye, nosotros no dormimos, ninguno de los dos, no dormimos. Y Juni, me decía, Fuki, vamos a hacer un tema para rompernos, fuimos. Nunca voy a olvidar que cuando llegamos los presentadores oficiales de ese programa, era Raúl Grisanti y Amarilis de los Santos. Súper pegado. Cuando Nelson Cava le dice, Raúl, para que me presente esos dos muchachos que van a hacer un temita. Y yo veo que Raúl dice, ¿y quiénes son esos locos viejos? Juni me mira y me dice, Chucky, ¿tú oíste? Y yo le dije, sí, ¿y tú? Y yo, claro. Ah, bien. Amarilis de los Santos y yo ese, le digo, déjame, yo lo presento. Porque yo quiero tanto a esa morena, yo la amo. Y yo le digo, Raúl, también no hay problema, yo lo presento. ¿Cómo se llaman ustedes? Los hermanos de José. Yo vi la presentación que esa mujer nos hizo, como si vinieramos de... Cuando hicimos así que salimos, que empezamos a hacer lo que... El primero que se sentó en la fila, o se puso adelante en la fila, fue Raúl. ¡Wow! No me dicen, ¿qué es esto, Dios mío? Nelson Cava ha llamado al coordinador para decirle, dile a ellos que si tienen otro tema preparado para que lo hagan ahora mismo. Nosotros siempre andábamos acostumbrados en broma con... Siempre andábamos armados. Al show, sí. Armados con nuestro show. Si, Juni, nos fuimos. Dice Raúl Grisanti, sí, pero ahora lo quiero presentar yo. Juni le dijo en el aire, en el aire, le dijo, Juni, usted no, usted a nosotros no nos va a presentar, que nos presente ella. Ahora nos quiere presentar. No. Y Raúl sintió como que se le cayó el edificio encima. Concho, fue que te hiciste sentir muy mal a esos dos muchachos. Entonces ya ahí empezó la verdadera historia de los famosos hermanos Rosendo. Todos los martes, todos los martes, todos los martes. En el país... En el Caribe Show se presentaban ya todos los martes. Todos los martes. Y eso es antes de que surgiera la opción de las 12 y todo lo demás. La opción de las 12... ¿Cuánto años tú tenías? Yo tenía en ese tiempo, sin mentirte, como 23 o 24 años. Era lo más que yo tenía. Muy jovencito. Estaba jovencito, muchachón. Ahí están los videos, por cierto. Ustedes lo pueden chequear en YouTube. Y ustedes van a chequear, te van a decir, ¡Wow! Pero, señores, la gente sí cambia. No, tú estás igualito. No, no, mami, pero yo era un muchachito bonito. ¿Quién? Ah, pero yo ahora que las telas ya están cayendo. Pero a mí había que ver... Te queda, te queda todavía. Chucky, entonces hubo competencia entre los Rosendo y el Grupo Explosión ya pegado, porque se pegó muchísimo el Grupo Explosión. Demasiado. O sea, yo, niña, yo recuerdo que esa cinta, eso era un escándalo. Y Miguelcito, ¡Grillo, tú, mami! ¡Tú, mami! Oye, eso fue increíble. Oye, no nos vimos como competencia. Ellos nunca nos vieron como competencia, ni nosotros tampoco vimos al Grupo Explosión como competencia. Porque recuerda que uno de los miembros de ese grupo llega al otro. Al contrario, ellos nos veían como una escuela y nosotros lo veíamos a ellos también como una escuela. Nosotros, al ya los escenarios cambiar, porque ya los hermanos Rosendo en televisión, a nivel nacional, a nivel internacional, porque también se transmitía a través de lo que son las plataformas que en ese tiempo se hacían en otros lugares, los hermanos Rosendo, ya los escenarios eran diferentes. ¿Y consiguieron visa en ese tiempo? ¿Fue después de la televisión? No, después de la televisión, la televisión ayudó que consiguieramos... ¿En Caribe Show? En Caribe Show estaba. ¿Ya tú tenías visa en Caribe Show? Sí, ya inmediatamente. ¿Tú llegaste a Telemicro con visa? Sí, claro. Claro que sí. Y le conseguí visa a todos mis hijos, que cuando ellos estaban chiquiticos, y a la mamá de mis hijos y todo. Yo digo, pero ven acá, nosotros éramos consul. ¡Wow! Pero nosotros llegábamos al consulado a buscar visa, que teníamos alguna gira, y tú veías a los consulados y me decían, ¡Venga acá, vea, 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 vea que estás aquí! Porque en eso también estuvo la enanita. ¿Te acuerdas de Genara? Genara, gustaba tanto que... Cuando íbamos al consulado a buscar visa, porque teníamos alguna gira por ahí, lo primero que los americanos hacían dijeron, ¡Oh my God! ¡Come on, come on! O sea, vengan a ver qué cosa más chula, porque antes un enanito era como... Exóctico, si era algo... ¡Qué seto! Y más una hembrita tan bonita y tan chula como Genara. Y entonces cuando esa mujer salía al escenario, había que verla, mami. A Genara había que verla. Inclusive Corporán de los Santos, que Dios lo tenga en la gloria, no podía ver a esa muchacha, porque él decía, mientras yo esté vivo, esa tipa va a estar siempre aquí. Tráiganmela cada vez que ustedes vengan. Y nosotros tenemos que hacer popurrí, en donde yo me vestía de mujer, peleaba con ella por el marido, o sea, por el novio, que era el otro, Rosendo. Y Corporán era el primero que se sentaba en su primera fila a chequear lo que nosotros hacíamos con ella. Y no había un sábado que nosotros no fuéramos al sábado de Corporán que él no nos exigiera que esa muchacha estuviera ahí. Y era recurrente la visita a Corporán. Él lo hacía recurrente. ¿Cómo entras a Telemicro? Háblame de la formación de la Fundación de la Opción de las 12, ya compitiendo con... ¿Caribet Show existía todavía? Sí, no, no, ya no existía cuando la Opción de las 12 arrancó. Cuéntame la historia, ¿cómo arranca eso? Mira, cuando... Me recuerdo, como ahora, que nunca voy a olvidar, estando Juan Ramón Gómez Díaz con el Canal 6, que usted recuerda que estaba en el edificio donde está ahí, el edificio que está ahí, en la 27 con San Martín, que yo sé que muchos de ustedes se acuerdan de eso, veo que Bolivita se acerca a mí, pero ya yo había salido de los hermanos Rosendo, por una... te usaba un desacuerdo, y me dicen, ¿qué tú estás haciendo ahora? Yo le digo, no, ya... tú sabes que yo termine con Juni. No, no, pero espérate, nosotros tenemos un proyecto ahí. Vamos a grabar un par de sketch en la calle para ver cómo tú reaccionas. Me dio el libreto y toda esa cosa. Inmediatamente él me da el libreto que yo desarrollo. Bolivita se queda y dice, no, pero tú eres mío, tú eres el hombre que va a estar con nosotros. Y empezó a hacer una lista de los que él entendió. Buscó al recluta Pachulí, Johnny Puesan, que Dios lo tenga la gloria también. Empezó a buscar, muchachos. Le lleva grabado el proyecto, y nunca sé de eso. ¿Ustedes recuerdan que no es lo grande que se sabe? Le dice, señor Gómez, mire, nosotros tenemos ese proyecto ahí. ¿Usted qué sabe? Miguel Céspedes no estaba en esa primera camada. No, porque Miguel Céspedes, Fransuero y William Grullón empezaron a llegar ya después que la opción de las 12 ya se está estableciendo. ¿Cuáles fueron los fundadores, Chu? Los fundadores fueron Bolivita, Pachulí, uno que se llama José Miguel, me parece que se llama, sí, creo que José Miguel, creo que se llama así, Johnny Puesan y un servidor. ¿Y mujeres no había? Sí, claro, mujeres había. ¿Quiénes eran los que estaban de las mujeres? Berenice Aquino, no sabe. No, Berenice fueron llegando, porque eso fue como un escalón, o sea, fueron llegando poco a poco. Para la historia de Miguel Céspedes, Fransuero y William Grullón, ya yo empiezo a pegarme con el personaje de Los Árabes, ¿te acuerdas? Que era cuando yo decía, a él es que me de arra, que a la gente le gustó tanto que se hacía la banda loca, el ñame que yo hacía. De repente, ya al estar tan querido y tan pegado, como el día era loco y enfermo con nosotros, y un día le digo yo, a los muchachos, a Bolivita y a, mira, yo tengo un amiguito que hacía comedia conmigo, él se llama Miguel Céspedes, para ver si tú me le das un chance aquí dentro del programa. ¿Cómo? Yo estaba pegado a mí, a ver que oírme. Traigo a Miguel, y lo primero que Rafi Pérez, me recuerdo como ahora, me dijo, está muy feíto, está muy rarito eso. Y yo le dije, ese mejor que no soy, que tú el que estuve aquí. No, y Bolivita también. No, 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 como que no sé, no le veo condiciones. Y yo le digo, pues miren lo que vamos a hacer. Si usted no me lo ponen a, aunque sea una comedia, conmigo no cuente que yo no vuelvo más nunca. Espérate, no, Chucky se remenió. No, 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 hay que ponerlo entonces que vamos a hacer. Ahí es donde yo le digo, Miguel, cómetela, como tú te la comedé, muéstrale a ellos quién eres tú y ame ver a mí que valió la pena la recomendación, dice Miguel, dale. Cuando ese muchacho salió con ese personaje de pinguilo, que yo no sé si usted se acuerda, vestido de niño, cuando ese carajito empezó a decir tú su vaina. Me voy a sentir, papá. Me voy a sentir. Ya, no me quite el tiempo. Pueden ir a cojaña y a fiesta de payaso y también a cantar con el que está y a cantar con el que está. ¿Y qué es esto? Veo que los otros están diciendo que tú no dijiste que era feíto. No, pero es que yo no sabía que yo tenía tantas condiciones y empezaron entonces después en todas las comedias a meter a Miguel Cepeda y Miguel comiéndosela poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ya Miguel empieza a hacer un nombrecito y dice, yo necesito traer a uno que le dicen Fran Suero. Oh, Miguel. Miguel lleva a Fran. Miguel lleva a Fran, entonces después lleva a William Grullón, el que hace el papel del loco chocholo, el que hace el papel de Drácula, porque fue un escalón, fue una promesa que nos hicimos. El primero que llegue ayuda a los demás. Eso fue lo que pasó. Al yo ser el primero en llegar a la televisión, yo soy quien traigo a Miguel Cepeda, Miguel trae a Fran Suero y Fran Suero. De tu antiguo grupo explosión. El grupo explosión, ya metido en la televisión comiéndosela a todo el mundo. Pero yo recuerdo haber visto a los hermanos Rosendo después en la opción de las doce. ¿Volviste a arreglarte con ese muchacho? Luego, sí, porque tú sabes que en pleito de mario y mujer a veces dicen... Pero era con él mismo, ¿verdad? Que tú lo hacías después. Sí, sí, yo lo hacía con él. Eso se pegó muchísimo también en la opción de las doce. Claro. En la fiesta de telemicro, ustedes hacían un desorden ahí. A la gente le encantaba. A la gente le encantaba. Inclusive, cuando nosotros nos volvimos a unir otra vez, nos dieron un día dentro de la opción de las doce. Aún todavía yo, perteneciendo al equipo de producción y de humor del programa, en ese día yo no hacía nada. Nada más era los hermanos Rosendo. Es como si yo fuera un invitado especial de otra parte del mundo que vino. O sea, la gente no pensaba en... Pero es el que yo estoy viendo todos los días en la comedia. No, no. Ese es el tipo de los hermanos Rosendo. A nivel de dinero, ¿cómo era la facturación del show de los Rosendo? Ya al pasarte de discoteca, te contrataban para fiestas de instituciones. Hablemos un poco de la vida empresarial y como artista fuera de la opción de las doce del grupo Los Rosendo. ¿Cómo te cambió la vida esa pegada que tú me decías que tuvieron instantáneo? Mira, los hermanos Rosendo fue una escalera. La mardita sea, mardito sea el árbol con que hicieron la purpa para hacer el papel donde asentaron tu nacimiento desde ya. Oiga, curro, pero ¿qué le pasa? Que esta es una descarada. Hasta el cielo, como decimos nosotros. Ahí fue donde yo empecé a ganar mis primeros cinco mil pesos que yo veía eso. Cuando yo veía una gente que me dice que tengo cinco mil pesos guardados y yo empecé ya a que dos mil, que tres mil, que cuatro mil pesos, que cinco mil, que diez mil, que quince mil. Por show. Ya iba creciendo porque supuestamente ya el dúo está tan metido de lleno de giras internacionales. Háblame de eso. Cuando tú decías éramos cónsules, ¿cómo era el pago por ahí? Mira cómo era. Cuando un empresario de los Estados Unidos quería hacer algo diferente, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que fuimos en Madison Square Garden de Nueva York, el dúo de los Rosendos. Nosotros fuimos las mariposas pegadas en aquellos años y los hermanos Rosendos de República Dominicana, casa llena, a casa llena. ¿Cómo era el trato con las mariposas ya que tú lo mencionas? Porque tenían cierto parecido en el formato. Exacto. Sí, mira. Y se hicieron amigos, ¿cómo era? Ahí fue el encuentro. Las mariposas súper pegadas. ¿Tú te acuerdas cuando esa gente venían aquí que le decían vienen las mariposas a la mauna loa? Tenía que ser, era el que decía el tipo. Y eso era una hecatombe, ya tú sabes. Los hermanos Rosendos creciendo, cogiendo, tú sabes, poquito a poquito, pero famoso aquí en la República Dominicana. El empresario dice, como aquí hay muchos dominicanos en la manzana de Nueva York, en todo Nueva York, yo sé que van a ir muchos dominicanos a apoyar a esos muchachos que vienen de Santo Domingo, que ya estábamos metidos en la televisión porque cuando nos invitaban en un programa, eso se importaba. ¿Ya tú estabas en la opción de las 12? Sí. ¿Cuándo fuiste al Madison? ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando en el año 1992, 93, por ahí más o menos. ¿Y cómo fue la experiencia del mal? ¿Cuánto te pagaron? No, cuando eso me recuerdo yo, sin mentirte, cuando se pagaban dólares, a mí me dieron 4,800 dólares, pero mami, cuando yo he visto ese dinero que me soltaron a mí, que a Genara le pagaron bien, que le pagaron, porque el otro ganaba más que yo y ganaba más que a Genara porque era el dueño, pero cuando yo he visto todo este dinero, yo dije, Dios mío, tú cuánto bien, ¿qué yo voy a hacer con tanto? Y ahí empezamos, empezaron la gente de una vez. ¿Y qué tú hiciste con ese dinero? Lo mandé para acá. Antes, recuerda que un dólar no era como ahora, un dólar era lo más que se pagaba, eran 13, 14 pesos. ¿Pero rendían más que ahora? Rendían más que ahora, claro que sí. Me recuerdo yo que en ese tiempo, pues, yo tenía muchas deudas provocadas, tú sabes, llevándome el diablo, como decimos nosotros, entre esos grupitos y empecé entonces con, cuando empecé a ganar dinero, empecé a pagar. ¿Y a tu hermana? Y me volví loco. ¿Y a tu hermana? Ah, no, mi hermana, yo nunca le he sacado los pies, nunca, hasta el sol de hoy. La ayudaste ahí. Ah, no, hasta el sol de hoy yo voy a su casa, ahí en Cristo Rey, y lo primero que yo le digo, manita, ¿qué te hace falta? O manita, ¿qué tú necesitas? Yo estoy aquí y cualquier cosa que tú necesites, tú tienes mi teléfono, tú me tiras. Tú dijiste, me volví loco. ¿Qué involucró eso? No, que me volví loco, es porque empecé al ganar mucho dinero y venir de una cultura en donde no se le daba importancia al dinero porque venía de un campo que yo conseguía a veces 200 pesos y me sentía que, ay, yo no echo dinero, mañana busco más. Y así pasó conmigo, empecé a ganar mucho dinero y así como ganaba, así mismo lo botaba. ¿Y en qué lo gastabas? A mí me importaba agarrar una jipeta que yo compré en ese tiempo y llenarla de moreno atrás. Vamos para allí o vámonos para tal sitio. Vámonos a comer un chivo para San Juan de la Maguana, vámonos para Montecristo y con eso lleno de gente ahí atrás. ¿Pagando tú? Claro, y en el transcurso del camino, ¿qué ustedes quieren? ¡Delen para allá! Vámonos, no hay problema que yo... ¿Y tú estabas casado en ese tiempo? Sí, estaba casado, pero, eh, casado y era que nos juntábamos cuando yo venía de gira, nos juntábamos, durábamos una semana, dos semanas, venía, me tocaba irme otra vez para otro, otro país de esos y nos manteníamos como una relación como entre, entre, nos juntábamos cuando tú vengas y ya tú sabes. ¿No vivían en casa? No vivíamos en casa. ¿Y los hijos? Los hijos empezaron a llegar luego, empezaron a llegar después. ¿Con esa persona? Sí, el primero que yo tuve murió de una vez, creo que duró como 15 días, vivo porque nació con el esófago cerrado y cuando le hicieron la operación no aguantó por los sufrimientos que yo mismo le provoqué a ella, a la mamá, pero luego después seguimos y... ¿Cómo tú intuyes eso? ¿Cómo fue ese embarazo? Porque nosotros los hombres somos... ¿Qué quieres decir una cosa? Nosotros los hombres somos crueles a veces con ustedes. A mí me hizo daño mucho la fama, me hizo mucho daño el dinero, me hizo mucho daño el creerme que yo era la última Coca-Cola del desierto. Yo si tú como mujer me hablabas, me venías a hablar, me van... No, no, no. Para allá. Para allá, para allá. Con su pleito usted va para allá. Pues si usted no está, no te preocupa que lo que más tenemos mujeres, donde quiera que íbamos, mujeres que se nos sobraban, que hacíamos lo que nos diera la gana. Y entonces eso como que empezó a hacerle daño psicológicamente. Y embarazada ella, no tuviste esa conciencia. No tuve esa conciencia. Ella sufrió, casi no comía, vivía bebiendo. Y todas esas cosas empezaron a influir en, tú sabes, en la gestación de la primera criatura nuestra. y cuando nació, el mismo doctor se lo dijo a ella, él va a nacer pero no se va a crear. Porque tú tuviste una muy mala vida. Ella no, vuelvo y te repito, no quería comer, sufría, le daba mucha mente a todo, porque ella siempre se enamoró de mí. Bebía mucha cerveza en aquellos tiempos y empezó una vida desordenada que no pudo aguantar a la criatura. Pero luego después... ¿Tuvieron más hijos? Sí, tuvimos tres muchachos después. Dos varones y una hembra que tuve eso, unos mulos. Tengo uno que lo firmaron que ahora lo dejaron libre el equipo. Otro que en broma con música se llama CH Produciendo muy buena. Y yo atrás la tengo en los Estados Unidos. En la calle tuve, o sea, decimos en la calle fuera del hogar. Fuera del hogar. Tuve otra hija, ella, esa se llama Endry Pamela, esa vive en Boston, pero es profesional ya. La otra también es casi profesional, mis hijos son casi todos profundos. Cuatro hijos. Dos hembras y dos varones. Vamos a conectar con el tema de la opción de las doce y lo que fue esa pegada. Hablábamos de los árabes y la cabadera. ¿Cómo es la construcción, la inspiración para hacer este dúo? ¿Cómo se arma? ¿Es una idea de Poissán tuya? ¿Alguien lo hacía antes? No. Johnny Poissán, mi hermano, me dice un día, vamos a hacer algo diferente. ¿Tú te atreves? Tú hablas como árabe, yo. Y yo, ¿a qué yo no le doy eso? Pero claro, ¿y cómo yo no voy a hablar con los árabes? Y yo, ay, pero tú eres el hombre mío, ya, no tengo más nada que hablar. Tú te pones un pañuelo, te pones, ay, nos ponemos unos bigoticos y vamos a darle. Por Dios, ¿cómo puede ser que el Parque del Este es una curiosidad, señores, increíble? El Parque del Este era utilizado para algunos deportes porque ahí están esos pabellones que fue con el dinero de nosotros que se hizo y tenemos derecho a utilizarlo. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Chucky, ¿qué es lo que está ahora? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? El morbo. Vamos a acabar con esas figuras que están haciendo y deshaciendo en tanto la política como la televisión, esa cosa y nos vamos por ahí. Yo digo, eso es muy peligroso, eso es demasiado peligroso, vamos a darle. Salimos, los muchachos no querían, los productores, porque dijeron, no, es que esa vaina es de chisme y cosas, cuando viene a ver, tú sabes, y Johnny le dijo, pues nosotros lo vamos a hacer. Como él hacía todo su, él era quien hacía toda su vaina, y hace como en forma de una, de esos edificios árabes. Los muchachos están diciendo, ¿qué lo quiere que estos tipos van a hacer? Ah, una musiquita, yo en una esquina y él en otra esquina, y la mamá decía, entramos con un bailecito y por ahí nos fuimos. Va, primera participación, digo, ay Dios santo, y tú ves, y los otros nos van a decir, yo voy a ver que lo que ellos van a hacer, ustedes hay que entrar a nosotros, siempre decían, yo voy a ver el disparate con que él te va a saltar. Pan, salimos con ustedes a la cafetera, ¿cómo se llamaba? Mesequé y Mohamed, cuando nosotros empezamos con la musiquita, ya con el bailecito, empezó la gente, llegó el momento de la cabadera total aquí en La Unción de las 12, con nosotros una vez más, Mohamed, dímese qué. Y un bailecito que yo tenía, que yo lo hacía así al final, caí siempre, la gente esperaba eso, cuando ese tiempo uno hacía el perrito, y dice los tipos, no, pero aquí es, cuando llegamos, que yo veo que él arrancó primero, me sequé y me mojé, yo era mosakey, me sequé y él era Mohamed, y dice Mohamed al principio, señoras y señores, la gente empezó, oh, con ustedes, me sequé y Mohamed a la cafetera, así que todo el que tenga problema, que se prepare, porque nosotros le vamos a dar cajetas duras y cajetas blanditas, se pegó muchísimo. Bueno, y cuando veo que me dice, me sequé, ¿cómo te sientes? Y digo, yo aquí, porque no hay más nada que decir, yo aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás asustado? Digo, yo asustado, pero tú estás loco, le tiro, le entro a granadaso a todo el que está aquí. Y por ahí empezamos, yo cogí y nos sentamos ahí, digo, ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Y me dice el tipo, ¿tú supiste lo que pasó con Antonio Santos? Ya le cogí de una vez, digo, ay, a acabar con figura pública, Antonio Santos dijo en el programa de Corporan que él no iba a televisión porque cuando él estaba feíto nadie lo buscaba. Y por ahí arrancamos, y por ahí nos fuimos, y por ahí nos fuimos, mami, y eso fue la costumbre de, yo me atrevo a pensar que ese fue uno de los segmentos que más se ha pegado a nivel de lo que es la televisión en la República Dominicana. Y hasta los niños lo esperaban porque a uno no le importaba de quién te iba a hablar, sino lo cómico que era, la forma en que hablaba. Pero te acabábamos. Y el bailecito, pero te quiero decir que a veces uno es rico, qué sé yo, yo chiquita, yo no sabía quién era quizá una gente que ustedes estaban mencionando, pero me gustaba lo temático, el vestuario, la música, el bailecito. Y además cuando él acababa con alguien, yo casi siempre me ponía el pañuelo aquí, así que, qué vergüenza, la gente esperaba solamente eso. O si no, cuando alguien decía, cuando él decía cualquier cosa y decía, para ese artista vamos a hacerle el saludo del macu. Oh, 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 oh. Y la gente esperaba, todo lo vagabundiría y tú te inventabas esas cosas ahí. Mami, nosotros hicimos una presentación en el, ¿cómo que se llamaba? Que era de la Vega, Astromundo de la Vega, que solamente la ha llenado, en ese tiempo la llenaba Anthony Santos y la llenaba Toño Rosario. Nadie pudo llenar eso, hasta que un tipo se inventa una presentación con el elenco de la opción de las doce, pero los árabes en grande, era como, vienen los árabes de la opción de las doce, y estábamos pegados casi todos, estaba pegado Pachulí, La Banda Loca, El Ñame, Hablamos de La Banda Loca, Cambumbito, ¿te acuerdas de Cambumbito? Que Dios me lo tenga la gloria. Que se nos fue de repente, caramba. Venga acá, ese tipo cuando salía que se empezaba a comer todo esos disparates y ese muchacho tuvo una pegada increíble y sin embargo la gente fue a ver Astromundo de la Vega, los árabes, llenos de una forma tal Y no se buscara un problema Chucky nunca. Claro que sí, yo tuve que irme para Nueva York, mi amor. ¿Cómo vas a eso? Mira cómo comenzó, ¿tú te recuerdas del problema de Julio Jacín y Carlos Batista por la mujer? No me recuerdo. No me acuerdo, yo era muy chiquita. No me recuerdo cómo se llamaba la mujer. Carolina. Creo que era Carolina. Sí. Gómez Díaz me dice, mira, di eso. Yo le dije, señor Gómez o me puede traer problemas a mí. ¡Hazlo! Soy el dueño de esto, tranquilo. Empiezo yo a acabar con Julio Jacín y Julio Jacín el equipo de él no ha grabado todo lo que yo dije. Veo que a los dos días me llega una demanda de 51 millones de pesos para los árabes en especial para el señor Jesús María Núñez. Cuando yo veo esto para llevarte al señor Gómez. ¿Dónde tú crees que iba yo? Yo lo lloro, señor Gómez. Mira, dice, ¿qué es esto? ¿Sabes cómo es? Ve la gritadera. ¿Qué es lo que está gritando ahí? ¿Tú sabes quién es ese? ¿Tú te atreves a ponerle caso del loco ese? No, pero mire que yo qué. Vete a trabajar. Hoy no me canceló para enfriarse con él, para enfriarse con Julio porque parece que tuvieron una conversación entre ellos. No se van a pisar la manguera. Rompen la cuerda por lo más chiquito. Me canceló. ¿En serio? Pero yo estoy cumpliendo una orden de él. ¿Cancelado o cancelado? ¿Cancelado? ¿En serio o en serio? Sí, sí, sí. Me cancelaron. Eso fue, todo el mundo dice, mierda, cancelan a fulano. A la semana me mandó a buscar otra vez y me dicen que, tú sabes, haciendo un bultico. Haciendo un bultico. Tú sabes como este. Ya está tranquilo. Y así mismo fue. Un ojo así cuando vio que él me canceló, se quedó tranquilo y no jodió más nunca con eso. No procedió la demanda. No procedió la demanda porque ya tú me sacaste el hombre. Porque ¿de dónde va a pagar él si está en la calle? Entonces, seguiste con los árabes. Sí, seguí con los árabes. Y eso se dio, Chucky, que te decía, alguien o él o le llegaban. Porque ¿cómo ustedes levantaban tanta información? ¿Qué rompió que yo me fuera para Nueva York y me quedara por allá por un tiempo? Rompió los árabes, pegados de verdad como el que yo me fuera. En una presentación que teníamos en una discoteca en el Seibo a casa llena, por donde quiera que los árabes iban a casa llena, alguien le ha pasado un papelito al compañero mío. ¿Qué resulta? La discoteca full. Cuando él lee el papelito dice, ¿supiste, me sé qué? Dime, Mohamed, que aquí en el Seibo hay un señor que brima en serio pero la gente no sabe que él es pájaro. Habían como 14 hijos de él ahí. Y el silencio sepulcral que hubo, eso no tuvo mamacita, mami. Y la gente, ay Dios mío, y está moviendo que, yo me sé qué, Mohamed, tú ríos lo que está pasando. Es el comentario que acaba de decir el hombre más querido del Seibo, lleno de hijos, se decía que él con un garajito, pero no, como tú lo vas a decir en una discoteca, pero fue que un tipo le pasó el papelito así, a él lo agarró. Y nos caímos en un gancho. Mami, se dice, a nosotros no nos sacan por la puerta de atrás los tipos esperándonos con machete en ese tiempo para picotearnos. Eso no era que se dio, que nosotros no iban a picotear nosotros, seguro. Y suerte a Dios que el tipo que nos llevó con una pistola fue, nos dijo, salgan por aquí atrás. Digo, ¿qué es lo que pasó? Que el comentario que este dijo de fulano, pero que nosotros no conocemos a nadie. Vámonos. nos montaron una guagua en donde nos sacaron y nosotros nomás sentíamos el bum, 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 ¿qué es? Vámonos, que le están entrando a pedra, que le están tirando con todo a ustedes para nosotros picotearnos. ¿Qué yo hice de que llegué a la capital agarré esto de mi vaina? Y le dije, mire, ahí tiene su vaina, siga usted con su poquete que está aquí, se va para Nueva York, nosotros pegados de verdad a los árabes, esperando a todo el mundo. Te dio miedo. Yo me fui. Mami, pero ¿y cómo yo me voy a estar arriesgando? Porque es lo que dice, fue bueno, pero yo lo que me pasaron el papelito, tú lo que debiste de haber leído primero antes de y averiguar, antes de, lo que pasa... Era un segmento arriesgado y más para la época, porque ahora cualquiera dice cualquier cosa, pero antes no, poco le pasó. Oh, pero... Y con las mujeres no le pasó también, Mi amor, no, frente al canal. No sé quién, con las artistas del momento, Hugo, ¿verdad? Si yo te cuento lo que nos pasó a nosotros con Fefita la Grande. Chacho, nosotros hemos dicho una vaina de Fefita, yo no sé, porque casi siempre los comentarios calientes, hijo de... Era él, lo mío era lo cómico, porque yo era el cómico del dúo, él era el tipo que... ¿supiste? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y yo a veces lo miraba y le decía, pero Mohamed, baja la guardia que te estoy viendo como muy... muy bien. Y le decía, no, no, si tú tienes miedo, vete de ahí. Y yo, ah, no, pero está bien, tú eres guapazo. Y yo me quedaba y así, y lo que hacía era que hacía chiste con esa cuestión. Se ha puesto a estar diciendo, primero, antes de lo de Fefita, de un señor que se había metido a robarse una vaina, pero ese señor ya lo habían soltado. Le traen el comentario y él lo tira. Mi amor, cuando nosotros vamos saliendo, ya normal parado en el frente de Telemicro, porque ya estábamos en Telemicro, aquí en el 27, en el, frente al parque Independencia. Y vemos que ese carro está frente a frente sospechoso. Veo que uno de los que están ahí me dice, yo que está raro ese carro, el carro está ahí y están esperando a alguien. Pero yo, nosotros nunca nos dimos cuenta que era por ese comentario que nosotros habíamos dicho. De repente, bueno, ya yo me voy, veo que el carro adelanta un ching, yo caminando que me voy para el parqueo, y veo, y allá me bajan el vidrio y me hace así, ¡cran, crán! Hasta que te andaba buscando. Y yo, pues, mami, a mí se me salieron, tú sabes lo que. A mí me salió todo. Yo, que primera vez en mi vida que yo una pistola apuntándome así. Y el tipo con los ojos rojos y con otro atrás también armado y el mamá decía, tírale, tírale, espérate. Entonces, ¿ustedes son quienes para estar diciendo y están manchando mi nombre que esto, que lo otro? Y yo, no, pero que no fui yo. Ahí me salió, él no fui yo, fue el otro que lo dijo. No, pero no fui yo. Tú fuiste con yo. Y el otro le dijo, no, yo creo que no fue él, no, fue el otro. Pero ya le fueron avisar, le dijeron, Johnny, no salga. No salga porque ahí tienen a Chucky encañonado y creo que es a ti que te andan buscando. Johnny inteligentemente salió por la puerta de allá atrás y se escapó. Yo me pude escapar porque Dios está con la gente buena y con lo que no hace maldad. Y el tipo hizo así, después fue y bajó. Está bien, pero para la próxima, cójame en su boca que yo no le voy a decir a ustedes como le estoy haciendo ahora que lo va a amenazar. Yo le voy a entrar, tiro como de ahí para adelante y ya se me juntaron dos. Y ahí me voy. Agarré un avión y así me fui. Ahí fue donde él buscó entonces a Wilson Díaz. Que a Wilson Díaz, yo no sé si tú te acuerdas, la golpeada que le dio Nelson, ¿cómo se llamaba? Aina Roy, el cantante. Roy Tabaré. Roy Tabaré. ¿Ustedes no se acuerdan de esa golpeada que le dieron en el aire? No, cuéntame. Mami, pero ya estando pegados otra vez los árabes con Wilson, que Wilson pegó la frase lo sabía, lo sabía. Eso se pegó tanto que hasta en merengue lo ponía, lo sabía, lo sabía. Y han hablado de que Roy Tabaré le daba y a Roy Tabaré se lo han dicho. Una infamia, ¿cómo se pusieron a decir eso? amor. Ella es mala. Y viene, y viene, y hacen su segmento. Roy Tabaré llegó calladito, no le dijo a nadie. Mami, cuando el tipo dijo con ustedes los árabes, que salen ellos con su bailecito, que se sentaron, ahí mismo le entró Roy Tabaré. Si tuviéramos este video, caramba. Búscalo, eso tiene que estar en YouTube. no, yo no lo he visto. telemicro. ¿Qué es el coño más que se llama? La cuestión es la opción de las 12, pero hay que ver qué año fue eso. No, no, eso no está en YouTube. Créeme, que yo he arqueado todo lo que hay en YouTube y humor. Yo creo que eso está. Ojalá, Jorge Búscalo. Amor, si tú la buscas, aparece, porque eso se hizo muy, pero muy famoso en ese tiempo. La golpeada que le dio. ¿Por qué no? Todo se subió a YouTube antes. Ah, no, eso es verdad. Entonces le dio una golpeada a Wiltro. Pero no, Edi, que yo que no. Yo estando en Nueva York me dijeron, choque. ¿De la que te salvaste? ¿Y qué fue? No, no, porque creían que era yo. Porque yo estaba tan pegado en ese tiempo que Wilson fue después que se fue destacando. Como estaban disfrazados. Sí, como estaban disfrazados. Entonces la frase que yo pegaba mucho era a la caballerra a la gente le gustaba y yo decía así. Yo decía, qué vergüenza y que relajaba. Entonces él, para hacerlo diferente a mí, pegó esa frase. Y que, cuando están y todos, lo sabía, lo sabía. La gente empezó a actuar y se fue olvidando de mí y se fue encariñando con Wilson Díaz. ¿Y cuánto tú duraste en Nueva York? Como tres años, cuatro años. Enamorado, mami. En realidad te fuiste enamorado. Me enamoré. No fue tanto por miedo. No, no, además los hermanos Rosentos estaban allá, nos unimos de nuevo. Conocí a una muchachona y me encariñé y me quedé ahí y veo que las cosas estaban cambiando. La muchacha tenía un apartamento y yo no tenía que pagar nada y yo solamente estaba ahí y ya tú sabes. ¿Y trabajaste como los Rosentos allá? Como los Rosentos en Nueva York en ese tiempo en los que los árabes estaban fajados aquí. Pero lo de Fefita la Grande fue que un día él dijo una vaina mala de Fefita la Grande, mami. Ay. ¿Y qué dijo? De que dijo no, ¿qué pasó? Fefita no podía ver a Johnny. ¿Tú sabes quién no podía ver a Johnny? Yoevera, no le hablaran de Johnny porque un día cuando él estaba comenzando que venían los caseticos chiquiticos y yo veo a otro muchachito feo Yoevera que lo que se la buscaba era tocando aquí en Boca Chica él te cantaba una canción como cuando tú vas y tú le das algo alguien le grabó esa cosita y como él le dejó tú y me dijo a mí un día Chucky yo soy de allá de tu pueblo mira yo grabé esto para ver si tú me ayudas y yo le digo no pero claro ¿cómo no? Pues yo nunca le dije que no a nadie claro ¿cómo no? y la pongo ahí y la pongo ahí en el medio de nosotros dos cuando yo veo que yoevera está ahí de frente pero feíto ya tú sabes él se ha limpiado ahora también y de repente digo yo señores quiero presentarle a un próximo Anthony Santos miren eso señores mírenlo no miren la caráctula miren lo que hay adentro pero eso es una estrella miren que yo estoy hablando el muchacho el otro me ha hecho así déjame y me la quita pero ¿y quién va a vencer y parar mírame a favor en pleno aire mami de barata pero era muy agresivo la cinta sí era así ese era el personaje de él por eso era que le decían el duro de los aras yo era la parte cómica veo a yoevera con dos lagrimones como de ese ancho porque además estaba ahí en vivo estaba ahí mismo detrás de la cámara y él estaba esperando que nosotros habláramos bien de él y él siguió acabándole y el tipo con los lagrimones mi amor ¿y qué tú hiciste? a mí se me cayó la cara porque yo sé que ese muchacho y además un pobre infeliz que se le veía que quería que lo ayudaran ¿y lo de Fefita qué fue? y lo de Fefita fue un problema un comentario que él hizo entonces Fefita cuando lo vio la primera vez allá dentro de Telemicro le dijo a ti yo te andaba buscando viejo el diablo viejo tú porque esa vieja que yo que como que la denigró en ese tiempo y Fefita vino y le dijo tú estás loco usted está loco buen fresco ¿tú crees que yo te entre a galleta? ahora me he visto un hombre cuidado que Fefita te entra fácilmente a trompa pero que eso son comentarios no conmigo no conmigo no y la próxima vez que yo sepa que ustedes están hablando conmigo te voy a volar encima no te voy a hacer como te hizo fulano yo te voy a volar como es buen fresco y a partir de ahí tuvimos que ganar guardia con la vieja pero esa cuestión de lo que hizo con Yoe Vera mira lo que es la vida viene Yoe Vera después empezó a ganar cuarto veo una jipeta negra que tenía él chulísima y se para ya salimos del canal y yo veo una manita que me hace así maestro y yo ¿quién será ese? y me dice yo creo que soy Yoe Vera pero ya Yoe Vera pegado ganando cuarto muchísimo ya tú sabes me dice maestro venga acá cuando yo salgo y ya sé si va a hacer el video usted no se cuela de mí pero usted es Yoe Vera me dice si yo soy Yoe Vera usted me permite hacerle un regalo a mí no me gusta usted sabe tranquilo y saca un sobrecito y me hace así no lo vea ahora vea lo que no está en su casa y cualquier cosa ahí está el teléfono usted me tira sale Johnny Johnny va para encima de él a buscarlo mami cuando ese hombre cuando ese hombre vio que venía Johnny para encima de él dice así maestro cualquier cosa no va a ver y dice Johnny oh y que fue y que a ti se te va a olvidar a él no se le ha olvidado lo que tú le hiciste oye pero yo vi que te pasó un sobrecito yo decía pero ese es mío ese es el mío tú veniste a conocer el tuyo más que él no te lo dio ahora y tú quieres averigua dónde él vive él quería contarme digo no señor cuando llegué a mi casa mi amor diez mil tululú en ese tiempo y yo pero y que lo que este hombre quiere que yo compre una casa mi amor esas son de las pocas cosas que yo te puedo contar que pasamos nosotros cuando los árabes estábamos pegados de verdad dime algo de lo que decía el gago porque si hay una cosa señores que una cosa superaba la otra porque ahí todo el mundo mira la compraventa de la tata con Campeche los pagos con el hotelcito con Fernando Rodríguez ¿te acuerdas? ¿y qué tiene que ver si está con eso? todas esas personas empezaron y se pegaron yo no me acuerdo mucho de eso tan bombito pero si me acuerdo de la banda loca que era lo favorito allá en mi campo se hizo un festival del humor haciendo el noticiero desinformativo la banda loca ¿cómo era que decía el gago? de este tema mamán 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 sonazo porque tiene que que está aquí camina apoyada para que venese cucú ese cúcuo ese cúcuo a veces es lo mismo cuando el gago se quedaba pegado en el baile cuando el gago se quedaba pegado a la gente le fascina y el gname también a la escuela de hecho que era como vivir compañero de mi hermano Iván que le decían el ñame en la escuela porque era porque mi mamá me quiere mucho pero ya sé que ella quiere que yo me vaya para Nueva York pero nunca me manda a los cuatro dime y el otro Mr. Clean que era el que hacía el papel del que me cuidaba que era un diputado frustrado que siempre tú lo veías que privaba en Buenón ¿y quién hacía ese? Bolivita para mí uno de los personajes más bien hecho que yo he visto de Bolivita ha sido Mr. Clean y obviamente el Bolivita que le viene el nombre ah abusador ¿pero cómo es posible? no Bolivita ha tenido muy buenos personajes pero él en realidad ha querido mejor la producción de la televisión porque le ha dado mucho más resultados se ha mantenido es el único que se mantiene ahí él sigue en telemedio éramos él y yo y ya yo no estoy entonces ¿quién queda? él y él es uno de los productores fuertes de los programas de humor que hay ahí bueno entonces después de todo este tiempo en Nueva York volviste a la opción de las 12 sí volví porque tuve un problema con la muchachona entonces aquí tenía aún todavía las puertas abiertas porque Gomedías siempre gracias a Dios me decía esto es tuyo tú puedes venir cuando tú quieras no hay problema volví me dieron la oportunidad de regresar a la opción de las 12 luego vienen programas que fueron como atrapados que yo no sé si tú te acuerdas quédate ahí súper pegado en quédate ahí que tú no no yo no trabajé en quédate ahí estuve casi en la etapa final de atrapado y luego ahí es que surge el programa Titi Rimundati que era Raymond y Miguel ¿cómo llega Raymond? ¿tú estás ahí cuando llega Raymond? sí claro ¿cómo llega Raymond? Raymond dile a él cuando tú lo veas cuando tú lo entrevistes que si es verdad que yo le firmé un autógrafo a él yo pegado y él siempre iba y se ponía como público este morenito que siempre le gustaba su comida y se sentaba ahí a ver al público y él una vez me pidió un autógrafo y yo se lo di ya está no Raymond pegado un día me dice compadre nosotros somos compadres compadre usted se acuerda de algo que usted hizo conmigo y yo imagínese compadre y me enseña el papelito y me dice esa letra ¿de quién son? con mucho cariño para Ramón Figueroa porque fue Raymond después que consiguió dinero Ramón Figueroa de Chucky Núñez y me lo enseña así pero esa es mi letra usted me firmó un autógrafo cuando usted estaba pegado en la 27 con San Martín y yo mire para que usted vea lo que es la vida compadre y cuando él llega ¿cómo es la interacción ya haciendo humor con un ídolo de él? ¿cómo se manifestaba también esa admiración? ¿te tocó hacer comedia con él? Uy pero muchas muchas comedias él estaba en un programa en el canal 4 porque él empezó a ya destacarse con el personaje del hermano Tazo no fue en telemicro él llega con el personaje ya establecido a telemicro desde el canal 4 y él estaba con Jackie Núñez de Rico el difunto y él se fue el primero que le dio la oportunidad ahí es donde conoce a Miguel Céspedes conoce a Horacio Amparo luego nosotros reformando los programas de humor de acá agarramos esos muchachos y se forma el programa Quédate Ahí con ellos que ya fueron traídos desde el canal 4 él entra por Quédate Ahí por Quédate Ahí desde el canal 4 ¿cómo fue la etapa de Titiri Mundati que fue un programa que hizo historia que eso no tenía mamacita como si todo esto fuera poco como decían en la lucha porque ya ustedes lo habían hecho todo en las 12 y luego viene esto Titiri Mundati fue un plan un proyecto que se formó en el mismo canal 6 en la oficinita que tenía Gómez Díaz la licenciada comían ahí en el segundo o el tercer piso creo en el tercer piso era donde estaba la emisora Independencia FM y había un comedorcito y yo comía ahí Raymond y Miguel y un servidor y Horacio Amparo habíamos hablado de que nosotros debemos de hacer algo diferente un programa más limpio más bonito como que se destaque mucho más más producido más producido me dice Miguel y Raymond vamos a planteárselo a Comedia nadie sabe están terminando de comer ellos ya cuando termine de comer ellos que él nos vea nosotros cuatro juntos que vamos por encima de él oye que te buscan aquí venimos a hablar con usted la licenciada está tranquilita ahí y yo nosotros queremos un programa pero que sea diferente viene la licenciada y dice ustedes venían con los mismos chistecitos de siempre olvídense de esa vaina eso como que me dolió como que me dio ahí como cuando a ti te concho no me aquero sé que tú no sabes como yo vengo y Horacio Amparo fue y le dijo a que no y le vamos a callar la boca a usted señor Gómez denos la oportunidad y usted verá que le vamos y dice Raymond le dice a Miguel compadre usted estaba en eso y dice Miguel y usted y con este equipito que tenemos ya usted el que sabe cuándo y Gómez Díaz que lo que quería era llenar espacio y dice bueno vamos a hacerle un fin de semana búsquense háganlo sábado y domingo y nosotros dijimos no sábado y domingo no o sábado o domingo y nos gusta más el domingo sé concho porque los domingos la gente está cansada se acuesta y ya es para el otro día digo no denos una buena hora y déjenos eso a nosotros no se preocupe y a usted licenciada le vamos a hacer tragar su palabra nomás yo nunca voy a olvidar ese gesto de la licenciada y cada vez que nos vemos se lo digo doña yo nunca voy a olvidar el gesto que usted hizo delante del hombre si el hombre se había llevado y usted no nos da el chance está bien arranco nos fuimos nos reunimos con Bolivita muchachones vamos a hacer un humor sano un humor limpio una vaina en donde ustedes se destaquen y por ahí se fue empezaron Miguel y Raymond con los chistes que nosotros le escribíamos y los de ellos también y empezó ese programa desde que salió desde que nosotros desde que esos muchachos dijeron buenas noches es República Dominicana aquí están ellos la gente empezó a decir wow viendo tipo y haciendo un humor limpio que nosotros le escribíamos para eso Gómez Díaz a las dos semanas ya estaba reuniendo con nosotros oye pero yo no sabía que yo tenía tanto talento aquí y eso que la licenciada nos aqueroció vamos 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 para adelante se fue cuenten conmigo era una hora y nos dijo a partir de ahora dos horas yo yo no dos horas no déjenlo así en una hora hora y media pero no puede pasar de ahí está bien está bien háganle una hora de nueve a diez ese era el toque de queda de todo un país ahí es que viene el disgusto de Raymond y Miguel con Gómez Díaz y se van y tú salías también tú salías en comedia no yo solo escribía no yo me encargaba de la producción con ellos un ejemplo cuando a ellos le tocaba hacer la presentación del programa lo que pasaba era un ejemplo que él decía un ejemplo yo iba y le decía oiga vamos a hacerlo de nuevo porque se le fue una S compadre ok tú estabas como productor y la producción también y Miguel lo que le decía era compadre el tipo sabe de eso si él dice que vamos a grabarla de nuevo sí pero que él debe de saber que nosotros somos cómicos y que la gente sabe que nosotros no 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 se lleven de eso no se lleven de eso está bien que ustedes sean cómicos que el cómico habla tirado pero ustedes son presentadores de un programa de televisión se supone que si ustedes cuando digan bendito no digan bendisto porque yo le voy a quitar eso o vamos a grabarlo de nuevo hasta que usted diga bendito como lleva no bendisto está muy exigente compadre no que yo estoy exigente que el público lo exige y la plataforma lo exige también me hicieron caso mami nosotros duramos Raymond y Miguel duraron allá como casi 10 años 11 años número uno sí número uno cuando ellos se van tú te quedas yo estaba en la lista de irme por eso que Raymond tiene ese pinita conmigo era el equipito que no íbamos y por qué te quedaste por fidelidad porque yo le fui fiel a Juan Ramón Gómez Díaz desde el primer momento porque era que cuando yo lo necesitaba Juan Ramón Gómez Díaz siempre estaba ahí nunca me dijo que no entonces cuando llega el momento que ellos se van me dice padre ¿se va a quedar o vámonos que le va a convenir porque le tenemos una vainita heavy yo le dije yo no puedo yo le soy fiel al amigo ustedes son mis hermanos pero recuerden que ustedes no estaban cuando ya él me dio la primera oportunidad y yo por fidelidad ustedes me dicen ¿qué hago? Miguel que entonces como mi hermano me dice papá tranquilo vámonos y se fueron con otro equipito nos quedamos Bolivito Horacio y yo que éramos los tres libretistas principales del programa y luego entonces se da una pegada con Boquepiano y Franzuero con el haitiano los haitianos lo que pasa es que Gómez Díaz tú sabes que Gómez Díaz es un mercade verdugo ustedes tienen que buscarse dos muchachos que no que superen a Raymond y a Miguel no que lo superen sino que por lo menos lo igualen ahí es que piensa el equipo espérate pero aquí hay dos estrellas Boca de Piano y Franzuero lo unen le plantean que lo van a subir al programa porque algo había que hacer nosotros nos quedamos el programa siguió el programa siguió super bien super bien y empezaron esos dos muchachitos a hacer todo lo que hacía le gustaba a la gente y Frank cuando decía de que atención mucha atención esa lotería del campo cuando ese muchacho lo hacía dentro del programa y los haitianos de ellos dos y esa combinación perfecta que tenían esos dos muchachitos si Frank no hubiese sido tan desorganizado no fuera Raymond y Miguel el dúo número uno aquí fueran dos dos dúos pegados que eran Boca de Piano y Franzuero pero Frank era demasiado desorganizado en la vida pero cuánto talento porque él fue de las primeras parejas de Raymond claro que sí en realidad tú quieres que yo te diga la verdad no era Miguel Césped de la pareja de Raymond era Frank a quien a quien Raymond eligió para ser el dúo fue a Frank pero por la desorganización de vida que llevaba el difunto que Dios lo tenga en gloria que él sabe que yo no estoy no estoy inventando nada y Raymond que es un tipo que así ese dúo de Miguel y Raymond se ha mantenido aparte de que Miguel también es organizado pero es más por la organización personal y profesional que tiene Raymond Pozo porque si Raymond no hubiese sido así como él yo lo dudo que ese dúo se hubiese mantenido durante tanto tiempo porque cuando él eligió a Frank para trabajar con él al ver la desorganización vuelvo y te repito ahí es que Raymond se queda wow pero yo necesito otra gente porque yo no puedo seguir con este hombre pero Frank también hacía un personaje de mujer que gustaba mucho Flor que era no 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 la sexy perdóname cuando esa sexy salía en esa discoteca en esos escenarios sin micrófono porque tenía un galillo el galillo de ese tipo no tenía mamacita yo siempre pensé que lo que lo iba a matar a él era la enfermedad que siempre cuando tú hablas muy duro cuando tú hablas mucho tú siempre sufres de la garganta y eso te crea problemas yo pensé que era de ahí ¿cuántos años en total duraste en Telemicro? en Telemicro 31 años te dieron en Telemicro yo me imagino que te dieron la mitad del canal cuando te fuiste me dieron yo me lo había comido poco a poco porque cuando yo tenía problemas yo iba a decir al señor Gómez le decía tengo un problema ah ya otro más está bien ¿cuánto que tú necesitas? yo necesito 500 mil pesos ay y entonces yo no vaya me lo voy contando de la licitación bueno usted me cancele ¿y quién te ha dicho que yo te voy a cancelar? usted me va a cancelar un día olvídese de eso y vaya anotando ahí cuándo que yo le debo ¿cómo se da la salida definitiva y hace cuánto? hace como un año y medio más o menos sí que fue un problema que yo estuve que se hizo muy viral eso el problema que yo tuve con Leonardo Villalobos fue algo pendejamente cúsame la palabra porque fue por falta de de comunicación el que vino eso de que a mí y a este muchacho Horacio Amparo nos esperaran para cancelarnos porque fue una falta de comunicación en ese momento que influyó mucho eso influyó de una forma tal que parece que ya había venido antes una espinita y se juntó con esa ¿cómo así que lo estaban esperando? no entendí hay un programa que se llama Reperpero eso está en las redes sociales acabando yo era uno de los libretistas y Horacio Amparo que resulta que hubo un día en donde creo que era de fiesta el otro día no sé quedamos de acuerdo que nadie iba a ir a grabar ese día pero Gómez Díaz le fascina que esos días que son de fiesta tú grabes y trabajes ¿por qué? porque él dice pero ese es el día que la gente está viendo la televisión porque no está trabajando y no está en ningún lugar entonces bueno pero es verdad pero que resulta ya antes el día antes yo había llamado a Horacio y le digo Horacio tú vas a ir y Horacio me dice pero que mañana hay 10 fiestas concho pero yo no puedo porque yo tengo un problema también déjame tirarle a Miguel a Miguel Alcántara que era el productor o es el productor Miguel vamos a grabar sí o no mañana porque yo tengo una diligencia que no puedo dejar de hacerla ¿cómo lo hacemos? y veo que Miguel me dice yo te aviso pero nunca me avisó él dice que sí que me avisó pero él a mí nunca me avisó él fue a un programa o a varios programas a decir no eso es mentira ellos ya lo habían hecho varias veces primera vez que yo fallo en 31 años que yo estuve en esa empresa a mí nunca me habían puesto una multa ni nunca me habían llamado la atención pero ese día sucedió eso ah pero no fue ni yo o sea ni ¿cómo se llama? ni fue Rafi Pérez que era libretista o uno de los libretistas ni Bolivita porque tenía supuestamente el COVID digo supuestamente porque yo no estaba ahí no fue Horacio ni fui yo el único que fue otro de los libretistas que se llama Manuel ese muchacho solo con este equipo de producción ahí él no era la verdad que iba a aguantar ese viaje por lo menos debíamos de estar dos más que fuimos Horacio y yo que quedamos un acuerdo que no íbamos porque yo me quedé esperando la llamada o el aviso de Miguel y ya Horacio había dicho que no podía ir ¿y se hizo en vivo el programa ese día? no en vivo no se grabó para el otro día porque se graba ese programa ese día tú sabes como es porque un solo muchacho para todo el mundo y todo el mundo queriendo hacer vaina entonces ok ahí viene el rencorcito que parece que ya llevaba conmigo Leonardo Villalobo ¿y qué era él en el canal? ¿cuál era su puesto? el puesto que tenía Idelfonso Ureña productor general productor general de todo ahí él era el que quitaba y que ponía que también se apuesta a estar diciendo que no tiene nada que ver con la cancelación de Horacio y yo victimizándose bueno que resulta que entonces cuando vamos ¿sabes qué fue lo que más me dolió a mí? que ya yo cancelado con la carta hecha Miguel Alcántara ve y sabe que yo estoy cancelado y que Horacio y yo estamos cancelados y nos dejó al otro día producir el programa los otros se sentaron y nos dejaron a Horacio y a mí sabiendo él que nosotros estábamos cancelados mi amor y cuando ya que hicimos el programa una cosa y ya tú sabes y votado nosotros y después va él y me dice mira Chucky ya después que termine la grabación y todo que pase por una de las licenciadas cualquier cosa yo no tengo nada que ver con eso yo digo ¿cómo así? me dice no ve ve que ellos te van a explicar le digo Horacio ¿qué pasa? le dice Horacio estamos cancelados yo no pero que así no estamos cancelados olvídense de eso estos tipos son así que funcionan cuando vamos donde la licenciada la licenciada no haya de qué manera entregarnos esa carta porque concho lo primero la misma licenciada que tú conoces hace 31 años ¿verdad? hace 31 años yo creo que más viene y me dice Chucky lamentablemente ¿qué fue lo que tú hiciste? yo le expliqué digo no yo me quedé esperando la llamada de fulano y nunca me llamó y yo digo bueno pero mira lamentablemente me entrega la carta y yo digo oh ¿y quién autorizó eso? ella no quería decirme quién fue y después me lo dijo me dijo sí pero no diga que fui yo Villalobos fue no sé ¿quién la autorizó? yo no quiero caer ahí porque le hice una promesa a ella de no de no mencionar en realidad quién fue quién fue la verdadera cabeza de que ese día se juntaron pero tú hiciste un video que se hizo viral hace poco cuando él sale yo no sé si él renunció o lo cancelaron y tú estabas celebrando porque él salió porque él era el culpable de que tú no estés yo vi ese video sí pero no fue por eso estábamos jugando dominó el equipo mío ganó hasta yo cogí un gustico cuando tú levantaste la cerveza no sí cogí ahí como que se animó como que se juntaron dos cosas porque en realidad yo tenía ese pinito y yo se lo he dicho a él yo tengo ese pinito porque por ti yo estoy en la calle porque fuiste tú que autorizaste entre tú y fulano y tal fueron que autorizaron mi cancelación de 31 años que nunca me habían puesto una multa y tú hiciste llegar para de una vez empezar porque tú lo dijiste así mismo yo le dije tú lo dijiste un día que tú ibas a limpiar todo ese grupo viejo de ahí de Telemicro ¿él dijo eso? claro para traer todo eso todo eso explotado de allá de Venezuela que están ahí ahora ganando muchísimo dinero ¿cuál era tu sueldo al final? al final 18 mil pesos yo vengo de un sueldo de ciento y pico lejos a ganar 18 mil pesos ¿y por qué? porque empezaron a a mochar a sacar gente y a mochar sacar gente y a mochar sacar gente y a mochar 18 mil pesos y oye cómo fue al final si lo quieren coger que lo cojan y si no que no cojan nada porque ya hubo un momento donde ya le habían llevado tanta tanta cizaña que ya el hombre estaba estaba quillado el hombre estaba enfogonado el hombre estaba que óyeme si siguen jodiendo mucho llévatelo ¿y de cancelación te tocó algo cuando se cancelaron? claro sí me quedaron como 800 todavía porque me lo fueron dando por parte a veces me daba 500 que 600 que 700 me cubrió gracias a Dios a mí no me deben 5 centavos allá donde comedia gracias a Dios pero ese momento en donde yo estoy celebrando en el colmado que yo no sabía que eso se iba a hacer viral eso como cuando tú mira yo estoy aquí con Colombia y de repente pero te vimos contento yo me alegré por tu alegría no no todo el mundo se alegró por eso pero lo que crucificaron de eso fue que a mí sin querer se me salió hijo de tu madre ese hijo de tu madre fue porque es que el dominicano habla así ¿cómo que nosotros decimos? a veces yo saludo gente que dímelo hijo de tu madre o hijo de la que se yo que dímelo por ahí nos vamos tú me entiendes porque nosotros somos así tirados hablando pero te sentiste bien con la salida de eso claro mi amor porque yo la gente dice tú no debes de alegrarte de la de la desgracia de otro pero él se alegró de la mía y como o es Juan o es Juana entonces cuando cuando él supo que me que ya que me cancelaron él hasta brindó él y su equipito brindaron y él dice que no ahora se el victimiza inclusive él agarró y dijo a mí lo que nunca le voy a agradecer a Chucky Núñez es que me mencionó mi mamá en un momento en donde ella está al borde de la muerte utilizó su mamá para enlodarme a mí y que mi pueblo mi gente me crucifique porque aquí eso sí tiene el dominicano el dominicano si tú le mencionaste la mía a uno de mala manera ya tú lo tienes de enemigo a los otros no tú no debiste haber hecho eso no no tú yo te quería mucho pero ya no te quiero nada yo señor en el momento yo ni sabía que esa señora estaba enferma y porque si yo lo hubiese sabido lo pienso y no lo hago pero en un momento como ese era posible que no lo pensara porque yo lo que estoy contento y de repente veo que como se llama Felipeña está diciendo señores se la enviaron a fulano eso mamá míralo a él hijo de tu me salió ah pues de una vez empezaron las redes sociales óyeme pero él había cultivado mucho odio en general claro que sí o sea la mayoría de la gente yo no sé porque tengo tiempo que ni siquiera visito ese canal pero parece ser que la dinámica que él tenía como jefe mucha gente se sintió feliz que él saliera pero mucha gente y cuando tú en tu barrio tú ves que de 60 vecinos hay 50 que están locos porque tú te mudes del barrio ¿quién es que tiene que revisarse? ¿eres tú o son los vecinos que están deseando que tú te vayas? ¿algo está pasando contigo que tú no estás siendo querida ahí en ese barrio? eso fue lo que pasó el tipo llegó a mochar porque él lo dijo yo todo esto viejo me lo voy yo a llevar y mientras yo esté aquí en este canal todo ese grupo de viejos que andan en la calle aquí no entran y empezó a traer gente de lo de él que ustedes fueron los que hicieron ese canal claro porque después de muñequito y videos que él ponía cuando viene la opción de las 12 y los programas de humor es que se establece ese emporio comunicacional y es el mérito que nosotros hemos querido dar también en esta serie recorriendo a todas las personalidades de la opción de las 12 del humor de telemicro y reconociéndole también a Gómez Díaz que trajo una nueva camada de humoristas que creyó en ustedes pero también ustedes que le dieron a él esa posición en ese canal y mucho de su fortuna también yo una vez crucifiqué a una de las compañeras mías que le regalaron un carro en una de las fiestas de telemicro y ella no dio las gracias cuando pasa ya lo premio ¿te dieron un carro a ti? no a mí me dieron una jipeta y dos carros dentro de la y me pagaron la cuenta varias veces yo eso nunca lo voy a olvidar y siempre se lo digo cada vez que veo como media le digo papá yo le hago señas a mí nunca me olvida todo lo que usted hizo y no acepto que nadie hable en contra de ese señor ¿cuánto dinero tú ganaste en estas tres décadas trabajando en el humor en telemicro? mucho dinero millones mucho mucho pero lo boté todo yo me lo gocé porque hay gente que dice lo botó todo pero no lo gozó yo lo gocé y Dios me manda a buscar ahora mismo y Él sabe que se está llevando una gente que gozó su vida yo no quiero ver una gente con 15 años que tenga el ánimo de vida que tiene este viejo aún todavía con ese trayón que yo me di que me dice Chanel Guizamo que fue el que me llevó al hospital me dijo Chucky nosotros supimos que tú estabas vivo cuando abriste los ojos ya en el momento que ya tú estás cosido ¿y cómo fue que te caíste? ¿verdad? ¿un video que vi? sí, de una segunda planta porque eso y tienen las redes sociales son el diablo y una vez empezaron a decir eso era borracho que estaba y no tenía tu traguito tenía mi par de traguito porque estaba celebrando pero hay gente que se han matado que no beben yo tengo un amigo que se mató con una hebra de esa de espagueti y tú me dirás ¿cómo así? tú sabes que el espagueti en el piso rueda y había una y él fue listo bueno hasta 26 años tenía y esos son de los pocos casos que te puedo decir y los que se matan en los baños ¿cómo fue que te caíste? de una segunda planta sí, estábamos en un billar en un karaoke que tiene Chanel Leguizamo y en una cuando ya yo me estoy despidiendo porque yo siempre donde quiera que me voy me gusta despedirme de todo el mundo le digo muchachos nos vemos cuando voy a agarrarme del pasamano mi amor tú sabes cuando tú haces así que tú es como que tú el vacío entonces ya cuando tú vienes así ya tú hace rato yo andaba con unos tenis que parece que están hechos para eso cuando hice así que resbalé en una escalera con unos mosaicos que no le puede caer una chispita de agua y estaba jariñando entonces cuando hice así que resbalé que caigo mira la herida que tengo ahí que tengo punto todavía cuando yo caigo pum eso fue lo último que yo me acordé y me dicen y me dicen los muchachos que cuando de la forma como yo cae como cae uno en la película que uno cae ¿por qué se mata cae en la misma posición? que veo que me dice el muchacho nosotros llamamos el 911 nosotros anduvimos contigo y tu sangre viene y sangre va porque yo tengo mucha sangre y más que ahí y más que ahí también tú me entiendes más ahí también aquí o sea muchísimas partes tú me ves a mí hablando ahora no te rompiste gracias a Dios en ningún momento tengo todavía problemas porque a veces como ejemplo ya yo no puedo mirar para allá como yo miraba antes no date terapia la terapia a mí es romo la gente como quiera habla la gente como quiera habla porque entonces si tú bebes es malo y si no bebes también entonces a mí lo que me dolió de todo eso fue lo que se hizo o sea el show mediático que se hizo con una caída normal pero fuiste que subiste ese video tú mismo no mira mi amor cuando yo estoy que ya me despierto inconsciente veo que Chanel me está grabando para mandárselo a mi familia para que mi familia mis hijos y mis hermanas sepan que es lo que me había pasado entonces cuando veo que veo la cámara digo ay señores porque yo estoy yo vengo de un trance acaba de despertar que vengo de un trance yo me asusté cuando yo vi esto que le ponen a uno aquí que nada más se ve en el cielo en películas y en vainas y yo veo esto aquí y veo una enfermera vestida de verde yo lo primero que fue que dije María esto está aquí porque me cae como que me morí para mí yo me morí porque concho cuando abro veo que esto es lo único que veo y una tipa con una aguja en la mano y digo que es esto y entonces el video como rodó rueda de la manera siguiente que nunca voy a olvidar eso y se lo he reclamado siempre a Paco Vargas que es mi hermano él me pidió disculpas pública pero yo no se la he aceptado aún porque ese show pudo haber matado a una hermana mía que sufre del corazón te voy a explicar cuando este muchacho Chanel le manda el baño para que Paco mira lo que le pasó a Chucky para que tú llame a la familia a la familia de él Paco ve eso como ah pues aquí yo con los ojos que vengo de un trance agarró ese momento donde yo estoy que se ve que estoy muerto y él ve la partida que yo tengo aquí e hizo un chiste lamento tu partida hermano Chucky Núñez pero lo publica en una cuestión donde se ve que yo estoy que yo estoy que vengo de una vaina que estoy todo vuelto una ñeca publica eso y de una vez se hizo viral de una forma tal que entonces le llega a mis hijos que me uno de los hijos míos mami que me dicen que cuando él vio eso cuando se tiró pensaron que a él le había pasado algo también mi papá la hermana mía cuando le dijeron la que sufre del corazón le dijeron fulana mira cuando esa mujer miró hubo que recogerla también eso fue lo que me dolió yo decirle concho Paco por el amor de Dios como tú haces eso yo tengo hijos yo tengo familia tú no sabes quién de la familia mía tiene problemas y eso se hizo viral a mí me llegó de una vez mami viral y empezó la gente de toda parte del mundo hubo un estúpido que yo me perdóneme Chucky es verdad que tú te mataste ay santísimo Dios mío ya lo de la vaina se me ha dolido a mí nada pero te acompaño en tu sentimiento hermano yo estoy creyendo que él está relajando porque en esta vaina de los medios en estos medios hay un grupo de gente que tú dices pero y qué es esto gente sin preparación alguna que ni escribir saben y tú lo ves que son pastores y pastores de las redes sociales porque ahora que yo más pastores tengo mami todo el mundo aconsejándome deje esa bebida esa bebida te va a matar busca de Dios pero bueno tú vienes a ver chequea el perfil de ellos que vienen de una deuda de romo que han hecho por ahí y de maldad y de cuerno que le han pegado a su marido ese es su perfil pero esos son pastores de las redes sociales ¿qué está haciendo Chucky Núñez ahora? bueno tengo mi propio canal gracias a Dios mi canal Chucky Núñez TV ojalá tú lo vas a poner aquí mírenlo ahí mírenlo ahí cómo hace el maestro Larú Chucky Núñez TV en YouTube pero también estoy en Facebook pero también estoy en Instagram como Chucky Núñez 21 estoy en TikTok en todas las redes sociales a nivel de medios tradicionales te animaría a hacer radio televisión nueva vez tengo propuestas tengo varias propuestas de unas emisoras que se están formalizando por ahí porque ellos lo que dicen es bueno ya la gente te conoce por lo menos vemos que tú frente a un micrófono te desenvuelve bien y todas esas cosas y gracias a Dios poco a poco pero lo que más me tiene así con ánimo es que he hecho una unión con un abogado muy amigo mío mi primo por cierto que se llama el doctor Guillermo Rosario y me ha planteado algo me dijo Chucky pero tú con el nombre que tiene más las redes sociales más la gente que tienen redes sociales también que pueden unirse a ti tú puedes formar una compañía inmobiliaria de compra y venta de todo yo lo dije relajando en Facebook y ya yo tengo una gente que me mandó una jipeta para que yo la venda y si yo la vendo me tocan tanto ah pero hubo uno que me mandó un terreno que lo está vendiendo que si yo lo vendo también me toca y empezaron y yo digo que si logré vender eso que me han mandado pues yo tengo los cuartos ya del año así es así es que estoy haciendo y si telemicro Gómez Díaz te llama ahora que no está el venezolano te animarías esa es mi casa esa es mi casa y además nunca diga yo de esta agua no voy a beber y no has hablado con el señor Gómez en este tiempo no todavía no ah bueno cuando él se enteró lo que me pasó puso a uno de los hijos allá tú sabes uno de los iba a llamarme para ver como yo estaba y que cualquier cosa que no había problema que yo necesitaba y a nivel de cine que se hace tanto cine tú eres un tremendísimo actor que puedes encarnar cualquier personaje cualquier tono tú puedes darlo no te han llamado no has hecho cine yo tengo algo que decir en contra de eso y es que ese anillismo que hay ese anillito que hay por ahí vamos a ver de qué manera se rompe porque es que producciones van y producciones vienen y tú vas al cine y ves las mismas caras yo lo dije el otro día las mismas gente los mismos actores entonces hay un momento donde la misma gente te exige concholo pero yo quiero verte yo quiero verte en cine yo quiero verte en cine a ti todo el mundo gracias a Dios me lo dice yo he trabajado en una sola película que me invitaron para hacer dos minutos yo creo que ni uno que fue la que se hizo de Hipólito Mejía que Oscar Pérez era el protagonista y me invitaron a él me dio unos pesitos porque aquí tampoco el cine quiere pagar a los extras lo que más que le dan son 10, 15, 20 mil pesos no pasan de 60 y para tú cobrarlo esos 60 mil pesos tienes que hacer fila entonces que resulta hay muchos de esos productores de cine que quisieran que tú estuvieras en la película pero lo primero que dicen ¿quién es? ¿fulano? no, que ese tipo a nosotros no tiene el volar no tiene el coger el monte porque yo siempre he sido muy claro con eso lo de la niñez pero lo que tú dices no es mentira o sea señores usted puede ir al cine dominicano a ver cualquier película y va a ver la misma gente eso no es mentira eso no es mentira Chucky finalmente quería preguntarte a nivel de lo que tú estás viendo de la ejecución del humor ya te tocó hacer también de guionista ¿tú crees que tenemos buenos relevos en los muchachos que están haciendo humor ahora? ustedes hacían un tipo de stand-up aunque era musical con los Rosendo pero ahora los muchachos de ahora los jóvenes también hacen stand-up ¿cómo tú ves ese relevo? déjame decirte que el humor está demostrando que nunca porque hay mucha gente que dicen que no ya el humor cayó yo no creo señores nada más hay que ver ese grupo de talentos que hay en las redes sociales óyeme aquí hay unos muchachos que estaban escondidos por ahí que de repente tú chequeas el trabajo que ellos están haciendo en sus plataformas ¿cuáles tú sigues de los de ahora? yo sigo mucho al morenito este como que se llama que relajísimo Anderson Humor yo amo ese muchacho y él lo sabe porque un día yo lo vi yo le dije chamaco yo te amo a mí me encanta lo tuyo también lo de este muchacho que se encuerró en el play y a mí me fascina la forma de él también es Carlos Montesquieu o sea si me pongo a decirte de todos estos talentos jóvenes que hay que no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros y que tienen muchos de los muchachos que le están corriendo a esto de las redes sociales sabiendo ellos que esto es una realidad porque ahora mismo mira donde tú estás mira tu plataforma hasta donde ha llegado para ti es un orgullo que la gente no para ti para tu familia es un orgullo saber que esa morenita bonita que vino de por allá mira ya por donde va y mira todos los seguidores que se van sumando a tu plataforma por esta clase de trabajo que tú le estás entregando y donde quiera que tú estás la gente dice Colombia Colombia no es una estrella ¿qué pasa? porque tú te lo has ganado ahora tú estás pensando de qué manera qué es lo que está ahora mismo funcionando las redes sociales me fui por ahí esto que tú estás haciendo no es a lo loco mami eso es planificado y Chucky Núñez TV ya está monetizando ya estamos monetizando hace ya unos tres o cuatro meses y cada vez vivo haciéndome tú ve de aquí tú piensas que yo me voy a sentar ahora yo voy para allí para el parque para el parque si veo un personaje que yo sé que le puedo sacar ve acá fulano siéntate ahí vamos a hablar de tu vida que la gente tiene que conocer porque tú estás vendiendo coco y por ahí me voy a la gente le está gustando eso o de repente déjame hacer un en vivo con la gente oh mi hermano desde Alemania saludo por allá lo quiero muy y por ahí me voy empieza la gente a opinar a la gente le gusta eso que lo saluden le gusta opinar le gusta que tú le de importancia a los comentarios de ellos y por eso es la ventaja de los en vivo a la gente le encanta eso y yo me estoy yendo por ahí Chucky has mencionado que tus hijos están grandes tienes pareja vives solo ¿cómo está tu vida sentimental? tengo ocho años divorciado de la mamá de mis hijos yo mismo me prometí que si algún día pasaba el que estuviera separado de las que estuvo conmigo durante veinticinco años contándome hambre estrayona y de todo entonces no es la verdad que yo le pague de esa manera mucha gente me dicen a lo mejor está ella ya con otro que le vaya bien ella está afuera que sea así ella está en los Estados Unidos que le vaya bien tú no te casas más ya no es que no me case no está entre mis planes yo he tenido ¿tú vives solo ahora? yo he tenido mis jueguitos mis cositas yo quiero ver el hombre que me diga a mí que no tiene su jueguito por ahí extra hay que ponerle un trono como dijo la prima hay que ponerle un trono yo he tenido mis jueguitos pero cuando yo veo que las cosas ya se están poniendo muy serias porque yo tenía pero tú vives solo ahora sí hasta ahora estoy viviendo solo porque resulta que tenía una noviecita que yo la invité a mi casa por una semana y me llevó la ropa para quedarse yo le dije y esa ropa no vamos a vivir aquí no aquí no aquí voy a vivir yo ahora cuando tú quieras tú vienes pero te vas tú tienes casa propia sí gracias a Dios tengo mi propio apartamento eso me preocupe por eso tengo mi carrito para moverme y mi cosa y me vivo tú sabes cómo es he tenido la oportunidad de tener un super vehículo pero no es la verdad que yo te voy a dar dos o tres millones de pesos por una vaina que estés rodando yo te la doy por algo que esté estático establecido produciendo te felicito porque tienes tu casa bien hecho gracias señor sin mucho bulto Chucky muchas gracias a mí me encantaría volverte a ver haciendo los árabes pero no tan calientes no si no calientes no deberíamos hacer un remake de la banda loca cuando tú quieras vamos a hablar con los muchachos vamos a hablar con Bolivita vamos a hacer un homenaje de la banda loca y de estos segmentos espectaculares digo si podemos no y la de Wilson Díaz también me gustó la idea si no lo tienes registrado el don no porque recuerda porque no es que tú ahora si tú lo haces constantemente sí un homenaje podemos hacer un homenaje si lo haces constantemente prepárate que te van a dar lo tuyo pero así no olvídate además homenaje no tiene tiempo para estarte llevando la vida a ti ni a ni si pero hay gente que se la lleva se la lleva van allá mismo le dice un señor usted vio eso que fue lo que pasó con Raymond con el personaje este de el que tuvo que hacerlo de tubérculo hubo alguien que me vio haciendo escúseme mi amor me vio haciendo el borracho que yo hago un borracho que yo cree que se llama Romito Ginebra y lo estoy usando en mi canal hubo alguien de estos de estos letreados de estos super productores de las redes sociales y me dice mira este buscando ese problema haciendo un personaje que le pertenece a Telemicro a mí no me gusta devolverle pero en ese momento tuve que decirle ese personaje fue creado por este que tú estás viendo aquí y si él lo tiene registrado no es la verdad que Gómez Díaz tiene tiempo para estarme llevando la vida a mí él sabiendo que yo salí un buen alí y que me mantengo un buen alí porque nunca salgo a los medios de comunicación a despotricar a Gómez Díaz porque no hay necesidad de hacerlo porque yo no tengo como pagarle a ese señor sabe que hay muchos lambones esa es su profesión pero ya lo sabe señores gracias este encuentro maravilloso repasando un nombre obligado en la historia del humor dominicano el humor urbano el humor de los 90 Chucky Núñez muchas gracias bendiciones Colombia te amo que Dios te bendiga muchacha gracias Chucky bye bye Chucky Núñez Chucky Núñez Chucky Núñez Chucky Núñez